Este martes continúa las temperaturas invernales en el Valle de México con cielo nublado y lluvias aisladas, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo puntualizó que la entrada de humedad del Océano Pacífico seguirá generando cielo nublado en el centro del país. Asimismo, la masa de aire frío que impulsa el sistema frontal número 25 mantendrá ambiente muy frío en la región. Se prevé viento del este y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas superiores a 50 kilómetros por hora principalmente por la tarde. En la capital mexicana se pronostica una temperatura máxima de 14 a 16 grados Celsius y mínima de 0 a 2 grados y menos de 2 a 0 grados en zonas altas, mientras que en el Estado de México se estima temperatura máxima de 14 a 16 grados y mínima de 4 a menos 2 grados. Ante dicho panorama, Protección Civil recomienda vestir con gorro cálido, bufanda, ropa exterior que impide el contacto con el viento, guantes, botas, dos o tres capas de ropa, además de proporcionar un refugio a las mascotas para resguardarse. Asimismo, llama a la población a continuar pendiente de la información que se publica acerca de las condiciones climatológicas. Notimex. ¡Gracias! 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 Gracias.